Por eso necesito que me eches la pinche mano. Por haciendo las pinches últimas. Necesito la interferón. No puedo. Gracias por el pinche parote. Mi papá son los amigos, ¿no? Chingazo. ¡Profanaron el templo! ¡El fue! ¡Ya te partimos, pinche al barca! ¡La acabamos con la pavos a lo más! ¡No la vayas! 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 ¡Creen que se robó la Virgen! ¡Son muchos! ¡No la vayas! ¡No la vayas! ¡No la vayas! ¡No la vayas! ¡Dame este pinche parote! ¡No la vayas! 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 ¡No la vayas!